Por fin la espera concluyó con la gira Tour Norteamérica Stadion Tour 2022 Cerrando con tres conciertos en la CDMX en el Foro Sol después de dos años de pandemia Uno de los shows más esperados y aclamados del año ha sido sin duda los que ofreció Rundstein Los músicos presentaron su octavo material discográfico llamado Scythe Por lo que además de nuevas canciones interpretaron sus mayores éxitos Sin más ni menos esta vez la espera concluyó y a partir de las 19 horas las teloneras fueron Dúo Jetcock quienes inundaron al recinto con su música magistral teniendo en su repertorio Versiones de Rundstein en piano Siendo las 20-30 horas en punto para la llegada de los germanos Till Lindenman, Richard Krust, Christophe Snyder, Oliver Rydell, Paul Landers y Christian Lorenz Llegaron al escenario aquel 24 de abril de 1999 con el que cautivaron a los fans mexicanos Cuando se presentaron por primera vez siendo teloneros de Kiss En nuestro show de heavy metal es lo que queremos hacer es ilustrar nuestro espectáculo Nuestra música, nuestra poesía y de ahí viene lo uno con lo otro Pero en realidad no queremos ser provocativos ni mucho para el estilo Nuestra música tiene su propio curso Es por ello que las recientes presentaciones de Rundstein en México son consideradas una de las mejores del año El regreso de Rundstein a México fue tendencia a lo largo de la última semana Dejando ver que la expectativa que nos mostraría la banda alemana estaba a top Y tenemos que decirles una cosa La experiencia fue brutal, intensa, única, magistral, óptima En fin, las palabras no alcanzarían para definir lo que es, lo que fue Rundstein este 2022 Como se esperaba, incendió el Foro Sol con un concierto espectacular Que será recordado como uno de los mejores del año Y de la historia para el metal, para la música en general Si te preguntaba si hubo Doc Simi en el concierto Claro que llegó el Doc a manos de los germanos Sí, espera, ¿qué? Siendo Richard Cruz el que primero demostró su empatía con el peluche Colgándoselo en su guitarra infernal Y por supuesto, un momento que se quedará en los corazones de los mexicanos Cuando Paul Anders y Tim Lindenman protagonizaron una escena Que parecía acabarían lo más gore que podrías ver en un escenario ¡Yo quiero ver esto! ¡Mami! Hasta pronto Hasta siempre Hasta un cercano concierto más Con los germanos de fuego Feeling done